Música Oye amigo Álvaro, ¿tú dónde estabas cuando nació Pac-Man? Pues buena pregunta, probablemente ni en el vientre de mi madre Estabas en el éter todavía, ¿no? Pues fíjate que hasta esos tiempos vamos a retroceder Porque lo que tenemos aquí sobre la mesa es una especie de homenaje Pero sobre todo es merchandising molón de la nueva tienda de Bandai Namco Fíjate justo al cámara todo lo que tenemos aquí expuesto Porque hay material que homenajea a Pac-Man al que nos referíamos Pero también a Galaga, tenemos chicha de Tekken Y mucho más que os vamos a enseñar poco a poco La idea de este unboxing raro, muestrario Shawin Este Shawin, que es un formato nuevo que hemos inventado nosotros Es mostraros algunos de los contenidos Que ya podéis adquirir en la nueva tienda de Bandai Namco Y que nos han cedido con su gracia habitual Arigatou Vamos a ver lo que tenemos por un lado Bueno Vamos por la camiseta Venga, camiseta que para mí es de lo que más mola, tengo que decir Camiseta rollo Pac-Man pero moderniki así con los smartphones y estas cosas A mí me gusta mucho la ilustración, sí señor Tú eres muy de camiseta De camiseta así, guays, coloridas, frikis Frikantes Vale Pues se ve enseñando si quieres ese saco de Galaga Y yo voy abriendo por aquí otra chicha que tenemos Que nunca viene más para llevar pues consolas portátiles por ejemplo Para comprar, las patatas Compra Ve mostrando más, ve mostrando más Vamos, venga Vamos con una taza Una taza Una de las tazas Además esta taza es de las térmicas, ¿no? Creo que sí Tiene pinta Con el logo japonés de Tekken Porque Tekken está ahora muy de moda Supongo que habéis visto toda la chicha de Tekken 7 Por favor, esa presencia de Akuma Ese Akuma, eso es Bueno, aquí tenemos un póster Silvio Que también es del rollo Pac-Man, ¿vale? Con el logo de 35 aniversarios Efectivamente Y ahí tenemos, bueno La tabla de Pac-Man con los cuatro fantasmiques Inky, Blinky, Punky y Flinky Que ya podían habernos mandado la taza en vez del póster Es verdad De hecho sí Tres décadas y media de gastarte 25 centavos Muy bien Venga, vamos con otra taza Más tacitas Y mientras, bueno, yo enseño este otro saco que tenemos aquí también Formato similar Pero con estética de la saga Tails Que también va a estar muy de moda el año que viene Y aquí tenemos otra tacita Esta no es térmica, aunque es de la buena Claro, es rollo Starbuck Sí, es muy rollo Starbuck Mira la tapita ahí Es del rollo Starbuck Pero ojo, eh Para Pac-Man también Con el logo clásico de Pac-Man además Que los que sí habéis nacido Lo recordaréis Lo recordaréis Pero es que no lo conozco Claro Es que eres tan lozano Que es que das asco a veces Vamos a ver fundita de móvil Vale, ve sacándote por ahí Hay varias funditas de móvil Que nos han mostrado también Esta que es muy parecida a lo que hemos visto de la camiseta Vale Con, pues eso Ahí jugando a su móvil de Pac-Man Pues fundita de móvil Por aquí Me gusta bastante más De Jinkazama Muy bien esa, eh Muy guay Muy guay Otra de Pac-Man también de rollo clásico Con ilustración también Al estilo antiguo A diferencia de esta, ves Y otra Y otra Muy bien Que también está bastante No, la mala de Tekken Que la de Pac-Man Sí, sí, sí Pero bastante mala Tengo que decirlo, sí Pero bueno Eh Ya hemos enseñado las dos tazas Nos queda la sudadera Y acabamos Tenemos por aquí Sudadera con capucha Canalla Con el logo japonés de Tekken También, ¿vale? Muy Jinkazama también No muy oscura Es de malo negro Rojo así por dentro Muy siniestra Muy bien ¿Cómo es tu cara de Jinkazama? De acuerdo Más o menos Más o menos Bueno Ya habrá nuevo memes Ya habrá memes de Álvaro Downgrade de Álvaro Eh Además de mostraros todo esto Eh Gracias a Bandai Namco También tenemos una promoción muy especial Y es que Eh Tenemos Tres vales De Eh Treinta euros de descuento Para esta tienda precisamente Así que Estos ítems O cualquier otro ítem Que veáis en la tienda Lo podréis conseguir Mucho más baratos O incluso gratis Gracias a la promoción Que vamos a hacer Y que podéis leer Aquí debajo de este vídeo Si estáis en Youtube Entrad en hobbyconsolas.com Y mientras nosotros Pues nos vamos de compritas ¿Vale? Vámonos Que es Navidad Vámonos Chau!